cómo están mis amigos les presento en esta oportunidad el conversor análogo digital simulado en TinkerCAD es igual o sea funciona con el mismo principio con el que hice el que simule en Coco Drive tenemos aquí un 5.55 que me genera los pulsos aquí tengo un comparador que va a comparar la señal de entrada con la realimentación del conversor tenemos aquí una comportada en la que va a controlar el paso de los pulsos a los contadores estos dos son dos contadores de 4 bits y después de los contadores lo que tenemos es un conversor digital análogo que se toma de aquí con estas resistencias del amplificador sumador que tenemos aquí como ese sumador es inversor volvemos a invertir la señal para que nos dé positiva y esa señal se realimenta hacia acá aquí tenemos la señal de entrada vamos a ponerla en cero inicialmente vamos a reiniciar y podemos notar que en cero pues apenas puede dar un valor mínimo si voy subiendo el voltaje de entrada o voltaje de convertir podemos notar como el sumador comienza a incrementar el valor hasta aproximarse al valor de entrada este multímetro nos está registrando el voltaje a convertir y este el voltaje convertido siempre puede haber alguna diferencia pequeña entre el voltaje que estamos convirtiendo y el resultado por lo que no es esto demasiado preciso entre más bits hay más precisión aquí estamos visualizando el resultado encontrado a la conversión resultado binario que me entrega vamos a seguir subiendo el y listo ya tenemos mire el voltaje comienza a incrementar otra vez gradualmente hasta llegar al valor de entrada aquí tenemos un detalle con la con el circuito porque el internet está funcionando muy lento entonces nos toca tener un poco de paciencia pero normalmente pues está llegando a la conversión correcta obviamente es lento lento por parte del internet o sea el internet no es lo suficiente rápido mira que ha pasado solamente puntos 5 segundos si fuera a velocidad normal ya estaría en su valor ahí llegamos aquí no está registrando apenas un segundo obviamente si aumento la velocidad del 555 logramos mayor velocidad pero es innecesario porque el internet no me está dando en la simulación para que me entregue un valor rápidamente en conclusión este es el circuito vamos a resumir aquí tengo los pulsos generador de pulsos un comparador que va a comparar la señal de entrada con la realimentación de salida una compuerta ampara controlar el paso de los pulsos los pulsos entran a estos contadores primero entra a este de acá de 4 bits este se conecta con este dando como resultado 8 bits que es la salida que obtenemos aquí y directamente de la salida llevamos esto al conversor digital análogo para poder sensar el valor a poder comparar el valor en un amplificador sumador y aquí hay un inversor obtenemos la señal de realimentación y cuando es igual el conversor para muy bien no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar y si pueden dar las gracias con una monedita sería excelente hasta luego